El orden no se debe ganar con garrotazos, opinaron actores de diversas fuerzas políticas del Estado, quienes también criticaron el hermetismo de las autoridades estatales y federales en torno al presunto ataque hacia manifestantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula, quienes exigían la liberación del comandante de la policía comunitaria del lugar, Semeí Verdía Cepeda. El presidente de la Comisión de Seguridad del Legislativo de Michoacán, Bertín Cornejo Martínez, expresó su preocupación por la falta de información de lo acontecido el pasado domingo en Ixtapilla. Evidentemente es de preocupación, es de interés por ver qué está sucediendo en esa región del Estado de Michoacán, en ver por qué se dan así los operativos. Por una parte creo que se debe garantizar el Estado de Derecho, lo hemos dicho aquí infinidad de veces, y el Estado de Derecho se garantiza poniendo orden. Y si alguien anda armado y anda tratando de suplantar a la autoridad, creo que debe de haber orden en ese sentido. Pero el orden no se gana a garrotazos, ni con operativos que no van finalmente al objetivo. El secretario general del PRD, Pascual Sigala Paez, solicitó a las autoridades que informen sobre los sucesos ocurridos el pasado 19 de julio, además de exigir que se garanticen los derechos humanos. Lo que pedimos es dos cosas, salvaguardar derechos humanos, la presencia de organismos de derechos humanos en aquella región, que es muy importante para poder por lo menos saber qué es lo que verdaderamente está pasando y nuestra solidaridad, nuestro pésame con las familias, con los indígenas que hayan tenido esta situación tan delicada. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cáceres Solórzano, reconoció que prevalece una atmósfera tensa en Aquila y aclaró que los pobladores de Hostula mantienen un retene en el sitio donde ocurrió el enfrentamiento el pasado domingo y otro más en el acceso a dicha comunidad. Y nos comentaba del ambiente tenso que se vive en la región, de una situación muy lamentable con retenes por parte de la población que están en diálogo e incluso en un principio tuvieron que esperar en uno de estos retenes porque no dejaban pasar a nadie. La comunidad está renuente, está muy sensible y el ambiente a su pregunta es de tensa calma. Pese a ello, señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya investiga los hechos.